La verdad es que al ser coordinador del máster, yo debe decir que tuve la suerte de que profesionalmente ya desarrollé una actividad vinculada a la coordinación de másteres, aunque en otras áreas de conocimiento, y la verdad es que el hecho de poder estar coordinando un máster en el motoresport, pues bueno, a mí lo que me da es la manera de decir, de estar trabajando para mi pasión. Yo en este caso, fíjate que si voy a poder estar trabajando con alumnos, y como te decía, con alumnos que el día de mañana van a ser profesionales del motoresport. Al final estamos hablando de que mucha gente, pues vendrá aquí como alumno con 25, con 26, con 23, con 30 años, es que esa gente va a acabar trabajando en el motoresport. El día de mañana esa gente va a estar en posiciones en empresas a las que yo seguramente nunca llegaré, y de hecho, pues bueno, pues el poder estar así, pues es muy satisfactorio. Yo, de hecho, por mi anterior vinculación profesional, que he estado también trabajando como coordinación o como coordinador de otros estudios, pues la verdad es que la vida me ha deparado el ver exalumnos míos en cargos en otras empresas, y bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio, pues cuando alguno de ellos te escriba algún correo, te dice cómo le va, y ver qué les va mejor que a ti, ¿no? Es decir, yo, bueno, pues este va a llegar muy lejos, o esta persona va a llegar muy lejos, y eso, la verdad es que es muy satisfactorio y muy motivador. Y si todo eso lo haces amparado o en el marco de estar rodeado de vehículos, de estar rodeado de motos, de estar rodeado de competición, de tecnología, pues eso es un sueño.